9 A mis hermanos me conocen Ronald López Y no es tan relevante mi nombre hoy Aleluya ¿Cuánto quieren más de Dios en esta tarde? Hay dos tipos de comunión Está la comunión a nivel de asamblea Pero hay un tipo de comunión que tú mismo la buscas Hay un milagro donde el Señor se mueve hacia ti Pero hay otro milagro donde tú tienes que moverte hacia Dios Recuerdo cuando el Señor iba hacia donde Jairo Dice que una mujer que tenía un flujo de sangre No esperó que Jesús fuera a su casa Ella dijo yo iré y lo voy a tocar a él Hay gente que Dios lo está provocando para que se muevan a tocarle Gloria al nombre de Jesús de Nazaret ¿Cuánto están preparados para tocar al Señor hoy? ¿Cuánto están preparados para tocarlo? Preparados para tocarle y recibir su milagro No es un toque como los demás Porque cuando ella recibe el milagro Pedro y los apóstoles le dicen Maestro, la multitud te está apretando En pocas palabras Jesús le dijo Sí Pedro, pero ese no es el toque que te estoy hablando Porque, ay, 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 ay A través de ese toque Gloria a Dios Entonces en esta tarde usted prepárese para una comunión linda con su Dios Mientras vamos predicando la palabra Tenemos puertas abiertas para que el Señor haga como Él quiera Para que Dios liberte Para que Dios transforme Para que Dios sane Para que Dios restaure Para que Dios levante al caído Para que Dios le dé sanidad Al que tiene espíritu quebrantado y herido Gloria al Señor Marcos capítulo 9 Vamos a leer desde el versículo 14 Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Cuando llegó a donde estaban los discípulos Vio una gran multitud alrededor de ellos Y escribas Que disputaban con ellos Y enseguida toda la gente Viéndole se asombró Y corrieron a Él Le saludaron Él le preguntó ¿Qué disputáis con ellos? Y respondiendo a uno de la multitud le dijo Maestro, traje a ti mi hijo Que tiene un espíritu mudo El cual donde quiera que le toma Le sacude Y echa espumarajos Y cruje los dientes Y se va secando Y dije a tus discípulos Que lo echasen fuera Y no pudieron Y respondiendo Él le dijo Oh generación incrédula ¿Hasta cuándo he de soportar De estar con vosotros? ¿Hasta cuándo sé de soportar? Traedmelo Y se lo trajeron Y cuando el espíritu vio a Jesús Sacudió con violencia al muchacho Quien cayendo en tierra Se revolcaba Echando espumarajo Jesús preguntó al padre ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo Desde niño Y muchas veces le echen el fuego Y en el agua Para matarle Pero si puedes hacer algo Ten misericordia de nosotros Y ayúdanos Jesús le dijo Si puedes creer Al que cree Todo le es posible E inmediatamente El padre del muchacho Clamó y dijo Creo Ayuda a mi incredulidad Y cuando Jesús vio Que la multitud se agolpaba Reprendió Al espíritu inmundo Diciéndole Espíritu Mudo Y sordo Yo te mando Sal de él Y no entres más En él Amén Demos gracias al Señor Por la palabra Antes de usted sentarse Ore conmigo Dando gracias al Señor Gloria a Dios Ore, ore al Señor Ore al Señor Padre Gracias, gracias, gracias Gracias Espíritu Santo Te damos toda la gloria Te damos toda la honra Toda la alabanza Te pertenece a ti Te bendecimos en este día Dios En el nombre de Jesús Estoy en tus manos Como una vasija Dios mío Para hacer Conforme a tu voluntad En este día En el nombre de Jesús Denle un aplauso a Cristo Y puede sentarse Quiero predicar con el tema Al que cree Todo le es posible Oye Es una palabra desafiante Esa O sea que con solamente Yo creer Todas las cosas Serán posibles para mí Lo importante Que eso lo dijo Jesús Si es un teólogo Normal que expresa eso Hubiera haber sido Cuestionable Pero cuando es Dios Que dice Créale a Dios Al que cree Todo lo es posible Esta historia La utilizaremos Para redundar un poco Usted conoce Mucho de ella Es la historia Cuando aquellos apóstoles Que andaban Con el Señor Compartían con Él Pero habían situaciones Que ellos Solo no podían Con ella Esta es una De esas situaciones Un hombre viene Con un hijo Atormentado Vaya conmigo A la historia Imagínese Una madre Un padre Padeciendo Con un hijo Que de tiempo En tiempo Padecía De una especie Hoy en día Le dicen como Epilexia Pero ahí dice Que era un espíritu Mudo y sordo Que lo atormentaba No solamente Se le manifestaba Sino que Entre veces Lo echaba en el fuego Y en el agua El fuego Supuestamente Lo quemaba Era porque El fuego Quema Y en el agua Para ahogarlo O sea que El sufrimiento De este joven Era mucho Porque era Desde pequeño Según lo que Leemos aquí Parece que cuando Lo llevaron Donde Jesús Ya era grande Porque Él dijo Desde pequeño Le hace eso O sea Ya está grande Y aún sigue La situación El Señor El Padre Ya estaba cansado De lo que estaba Pasando con su hijo Quizás lo había Llevado a muchos lugares Y nadie Había podido Solucionar Porque siempre Que usted Tiene un problema Lo primero Que usted hace Es tratar De resolver El problema Amén Y más cuando Es un hijo Que está padeciendo Es muy difícil Que una madre Que ame a su hijo Vea a su hijo Enfermo Con un problema Y no intente Buscar la solución Si es una madre Con amor Si es un padre Con amor Intenta Buscar la solución Para su hijo Por lo que puede Entender por la palabra Que el padre De este muchacho Había buscado Mil formas Para solucionar El problema Pero nadie Le había podido Solucionar el problema Ah pero que glorioso Que cuando vamos Donde Jesús Hay solución Aunque las cosas Parecen imposibles Cuando nosotros Le ponemos el problema A la mano a Jesús Por grande que sea Terminamos Encontrar Alguien tiene que Alabar a ese Cristo Poderoso En esta hora Pero resulta Que cuando El padre Lleva al muchacho Quien se encuentra Con él Es el equipo De Jesús Jesús todavía No está allí Jesús está En el monte Quiero para Hacer un poquito De 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 hincapié Aquí Porque el Señor No estaba Con los discípulos Pero él no estaba Viendo Netflix Él no estaba Chateando Él no estaba Testeando Por Messenger Él estaba En el monte Él estaba Conectado Con su padre Oh gloria Al nombre De Jesús De Nazaret Y cuando tú Estás conectado Con Dios Los problemas Terminan siendo El púrpito Donde tú vas A revelar La gloria De Dios Aleluya Las pruebas Se convierten En la plataforma Donde la gente Debe de entender Que contigo No está un hombre Común Contigo está El Dios Del cielo Oh gloria Al nombre De Jesús De Nazaret Hay dos tipos De situaciones Para la persona Vienen problemas Para el que está Metido con Dios También vienen problemas Para el que no está Buscando a Dios El Señor dijo Hay dos personas Los que edifican En la arena Y los que edifican En la roca Las palabras Son para los dos Pero la consecuencia Será diferente El que está en la arena Se va a ir a pique Cuando vengan los ríos Los vientos Y los mares Pero el que está Fundamentado en la roca Puede venir ciclones Huracán Oh gloria Al nombre de Jesús Y va a permanecer Firme Porque está conectado Con la roca El Señor estaba En el monte Y dice que en el monte Él se transfiguró Y su ropa Y su ropa se hicieron Blancas Como la nieve Uno de los evangelistas Creo que Luzca Dice Y el color de su ropa Es como un color Que ningún lavador Puede ponerla A ese blanco Oh gloria Al nombre de Jesús Se transfiguró Se transformó Dice que su rostro Era como el sol Porque hay Hay manifestaciones Del Señor Que dejan a la gente Turbada Dice la Biblia Que cuando Él se transfiguró Pedro dice Que no sabía Lo que decía Y dijo Señor esto está bueno Aquí para hacer Tres ramadas Una para ti Una para Moisés Y otra para Elías Ese tipo Se dio cuenta De que ese ambiente No podía desaprovecharse Él dijo Señor déjame hacer Tres ramadas Déjame aquí Yo no quiero descender Alguien tiene que Lavar a Dios En esta hora Porque hay atmósfera Que son A otra dimensión Hermano A veces nosotros Decimos que conocemos A Dios Por ahí Hay niveles de Dios Que nosotros todavía No lo hemos No lo hemos caminado No lo hemos visto Aleluya Dice que cuando Isaías lo vio Dice Y el día El año en que murió Él rehusía Vi yo al Señor Sentado en un trono Alto y sublime Y sus faldas Llenaban el templo Y por encima de él Habían serafines Tenían seis alas Con dos volaban Con dos cubrían Sus rostros Y con dos cubrían Sus prieges Y dice Sus faldas Llenaban el templo Y decían Santo, Santo, Santo Jehová Dios de la tierra Dice que Los quiciales De la puerta Se estremecían Con la voz De aquel ángel Lo que me llama La atención Es que Isaías dice He aquí Yo soy hombre muerto Porque yo habitando En medio de un pueblo Con labios inmundo Mis ojos han visto A Jehová Y yo estudiando Digo Isaías tiene razón Es verdad A él le tocaba morir Pastor ¿Sabe lo que dice La Biblia Mi hermano Morillo? Que los ángeles Se tapaban Los ojos Con dos alas Dando a entender Que donde estaba Dios Era inaccesible Aún para los ángeles Entonces Isaías Lo está viendo Full HD 4K Con razón Dice que se muere Porque es una gloria Que ni los ángeles La aguantan Y ahora tú lo estás viendo Con tus ojos humanos Hay niveles de Dios Que los hombres comunes No lo aguantan Hay niveles de Dios Que aún en el Espíritu Hay gente que no lo soporta Juan dijo Yo estaba en el Espíritu El día del Señor Y cuando lo vi Su rostro Era como el sol Cuando replantece En su puerta Y yo caí como muerto Se iba a morir Alguien tiene que Alabar a Dios Si él Dice Yo estaba en el Espíritu Y yo me morí Pero Dios mío Yo creía que alguien Iba a alabar a Dios En esta hora Estoy diciendo Que hay una gloria De Dios Que los mortales No la aguantan Él dijo Él tuvo que poner Su diestra sobre mí Para yo ser gente De nuevo Porque cuando lo vi Yo no fui gente Nunca más Entonces ahora dice Que Jesús estaba En el monte Y también se transfiguró Imagínese Como ese hombre Bajó Cuando bajó del monte Transfigurado Ahora viene Dice un demonito Dice que hace bulto Dice que abajo Dice que cuando vio A Jesús El demonio Se volvió loco Hay problema En tu casa Que cuando Jesús Descienda Se van a volver locos Por favor Yo quiero que alguien Reciba la palabra Cuando se la doy No me importa El problema Que esté en tu casa No me importa De qué tamaño La deuda No me importa De qué tamaño El cáncer Lo que yo sé Es que Jesús Viene bajando del monte Y cuando él baje El cáncer Tendrá que irse La deuda Tendrá Alguien que alabe Y dice que Jesús Descendió del monte Mira A mí me gusta Hacer comparaciones Porque con las comparaciones Yo puedo Analizar el nivel De poder De uno U otro individuo La Biblia dice Perdió una chancleta Abajo de la cama Abájate por favor Ahí estaba toda La cama Alumbrada Era una luz Que tú vas a tener Que la gente No la va a aguantar Y va a querer Ocultártela Pero por más Que quieran Ocultártela Si la gloria De Dios Está sobre ti Nadie 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 podrá Nadie 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 podrá Con esa gloria Nadie podrá Con esa gloria Nadie podrá Con ese fuego Quisieron dañarlo en Tesalónica Los apóstoles Se fueron para Berea Se fueron para Éfeso Bajaron a Corintios Y cuando llegaron a uno de esos pueblos Uno de ellos dijo Esta gente que trastornan al mundo entero También han llegado hasta aquí No podemos con ellos Hay que hacer algo con ellos Porque hay una unción tan poderosa en tu vida Que los demonios te van a coger odio Te van a querer matar Pero pase lo que pase Sigue peleando No te vayas de la línea de combate No retrocedas Que estás más cerca que cuando empezaste Alguien que alabia bien esta hora Dígale a su compañero No retrocedas Sigue hacia adelante Dígale No retrocedas No retrocedas No retrocedas Nosotros no somos de los que retroceden Nosotros somos de los que avanzamos Para perseveración del alma Que se vayan Oh gloria a Dios Como dice la cantante Que se vayan todos Menos tu presencia Esta mañana que estaba en mi casa Pensando Digo Señor Se puede ir mi mamá Mi esposa Todo el mundo Pero tú nunca te vayas de mi lado Ay, ay, ay Eso lo dijo él El que no deje padre Madre, hijo Hermano Heredad Por causa de mí No será digno de mí Él dijo El que quiere seguir en pos de mí Niegue ese asimismo Tome su cruz cada día Y sígame El que no tenga su cruz No va para parte Yo quiero saber aquí ¿Quién tiene su cruz al hombro? ¿Quién tiene su cruz al hombro? ¿Quién la está cargando? ¿Quién la está cargando? Cuidado si le corta la cruz Recuerde la anécdota Salieron un grupo de gente Todo el mundo con cruz Un grupo dijo Pesa mucho En el camino encontró serrucha Empezó a mocharla Había gente que nada más Al final le quedaba El pedazo de madera de arriba Toda se fue La mochán Ay, cuando llegan a la frontera Había un abismo grande Era un abismo estándar Porque era un abismo Del tamaño de la cruz Que con la cual ellos salieron Ay, 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 ay Y el problema es que esa cruz Era nada más para pasar Una sola gente Porque después que pasaban Como que se desaparecían Le estoy agregando Un chingo, ¿sabes? Hollywood Warner Brothers Victories Para que se Sí Los que le mocharon a la cruz Se fueron a pique Cuidado si le mochos a la cruz Ok, yo voy a predicar ya Cuando el Señor desciende Se encuentra con un escenario Hay problemas Los discípulos están un poco Alterados Porque ellos Al saber que andan con alguien Con mucho potencial Ellos estaban ansiosos Por manifestar la gloria de Dios También Pero hay escenarios Que aunque otro lo quiera Son tuyos Si son tuyos Son tuyos Ese escenario Era de Jesús Pedro no podía Penetrar ahí ¿Qué está ocurriendo? El hombre dice He traído a mi hijo A tus discípulos Para que lo liberen Estén demoniados Con un espíritu mudo Pero ellos no han podido El Señor empieza A hacer un poquito De regaño En las cuantas cositas Y dice que cuando El espíritu Vea Porque hay demonios Que son frecos Dice Oye ¿Pero qué demonios Ese ni más frecos? Dice que cuando Vio a Jesús Le hizo violencia Al muchacho Hermano Hay principados Que son frecos Yo siempre Imagino Y si ese demonio Le sale a uno Uno fuera de comunión Porque Jesús Viene del monte Lleno de agresividad A Jesús No me importa Usted se imagina Un cristiano Con medio saco De arroz Con habichuel Y carne Y ensalada Y película Y poca unción Y que venga Y diga Demonio Era el nombre De Jesús Mire Le pasa como A los hijos De Zeba Aparte de quitarle La ropa Lo partieron No sé si le dio Con una piedra Con un palo Pero lo partió Hermano Si usted no quiere Que el diablo Lo parta Manténgase ungido Manténgase ungido Manténgase bajo Ahí no hay mucho Aleluya ¿No? Alguien que lo alabe En esta hora Ok Déjeme predicar Espérez Le traen al muchacho Hay un problema Tengo una palabra Especial para usted Hoy Que se va a gozar Ya estoy terminando Francisco Morillo Que me perdone Le dice Ronald no diga mucho así Porque algunos dicen Ya estoy terminando Y duran 15 horas Pero es real No lo voy a extender mucho Dice aquí Se lo trajeron Y cuando el Espíritu Vio a Jesús Sacudió con violencia Al muchacho Quien cayendo en tierra Se revolcaba Echando espumarajo Jesús preguntó al Padre ¿Cuánto tiempo hace Que le sucede esto? Y él dijo Desde niño Muchas veces Le echan el agua Y le echan el fuego Pero si puedes hacer algo Ten misericordia a nosotros Y ayúdanos Ahí viene el desafío De Jesús Porque hay milagros Que el Señor Te desafía Primero a ver Si tú crees Para luego hacerlo Jesús le dijo Jesús le dijo Si puedes creer Al que cree Todo le es posible Y en esta tarde Yo vengo a empoderar A alguien Diciéndole Quizás tú no tienes 5 millones de dólares En el banco Pero si tienes fe Tienes divisa disponible Tienes divisa disponible Tienes divisa disponible Tienes divisa disponible Gloria al nombre de Jesús Y cuando tú conoces La unción que tienes Lo que no tienes No te preocupes Porque cuando lo necesites Lo vas a recibir Si usted analiza La historia de Jesús Jesús ni con cartera Andaba La bolsa La tenía Judas Acuérdese que Jesús traía Y Jesús tranquilo Porque Jesús entendía Que en su boca Había una unción Que creaba la materia Un día vienen A buscar el impuesto Y le dijeron Pedro tu maestro No paga el impuesto Él dijo Si lo paga Maestro vienen a cobrar Antes de que Pedro Hablara Jesús dijo Pedro Le habló una cuantas cosas Le mostró ciencia Y luego le dijo Pedro Ve al mar Toma un anzuelo Saca un pez Dentro del pez Habrá un dinero Que con él Va a dar Para tu impuesto Y para el mío Y como yo Andaba con carteras Y yo con mi boca Muevo los mares Y los cielos El único que tiene Cajero en el mar Se llama Jesús El único que tiene Cajero Al que tiene Calabar en esta hora Al que tiene Calabar en esta hora Hasta los mares Botan dinero Cuando Jesús habla Cuando Jesús se manifiesta Lo que en la noche No te produjo En la mañana Te va a producir Al que tiene Calabar en esta hora Lo que en la noche No te produjo En la mañana Te va a producir Gloria a Dios Dice que se pegó Del lago de Nezaret Y dijo Pedro ¿Qué te pasa? Maestro Toda la noche Me ha estado pescando Y nada hemos conseguido Dijo Pedro Móntame a mí en la barca Y vamos para adentro Para que tú veas Que te voy a instalar Un furgón de peces En la barca Pero yo quiero Que alguien Alabe a Dios En esta hora Por aquí Nadie alabe a Dios Y de este lado Lo alaban Lo alaban De este lado Lo alaban Alguien que adoe a Dios En esta hora Oiga En el mismo El peor error De ese pedazo Del mal ahí Fue negarle Los peces En la noche A Pedro El peor error Fue de ese lugar Ahí No darle los 100 peces A Pedro En la noche Porque al otro día Tuvo que darle Casi 4 barcas Llenas de peces Y oye Y una red misteriosa Una red misteriosa Era una red Como que se multiplicaba Porque cuando estaba llena Dice que la barca Se hundía Muchos peces Ok Pero luego Pedro Manda a buscar más gente Y también llena otra barca Y las dos barcas Se están hundiendo Y ven acá ¿Qué peces son esos? Dos barcas Y se están hundiendo Las dos Es que fue Cristo Que desató la palabra Y cuando Cristo Desata la palabra De donde no hay nada Se crea todo Alguien tiene que darle Un aplauso al Señor En esta hora Hoy yo no vine A dibujarte palabras Hoy vine a hablarte De que Jesús Se está soltando algo A tu favor Tienes que creerlo Porque es que cuando es Dios Porque si yo vengo Como predicador Y te digo Yo creo que tú No, no, no Pero cuando yo te digo Que Jesús habló Con su boca A favor de alguien Oye, oye Oye, oye Los muertos Lo escuchan Y se levantan Los muertos Que estaban sellados Para Jesús resucitarlo La muerte perdió Su tiempo Llevándoselo Puedo ver a Lázaro Agarrado de la muerte Ahí llevándoselo Y cuando Jesús dijo Y cuando Jesús dijo Lázaro Ven fuera Lo han ilustrado De mucha manera Pero déjeme Déjeme yo Ilusionar Esta tarde Yo no sé Si fue que la muerte Sintió Dos ventes Del alma De Lázaro Pero yo sé Que Lázaro Regresó Y salió Y Jesús dijo Desátenlo Y déjenlo ir O sea Que revivió El alma volvió Se fue Pero regresó A la palabra de Cristo Lo que se fue Va a volver otra Entonces hay un reto Le dijo Al que cree Todo Oye pero que Que oportunidades Se abren ahora Porque el Señor dice Todo O sea Él no dice Al que cree Un 50% Le será posible Dijo Todo 100% Full y Jason Todo Ahora hay gente Ilusionando En un yate En un jet privado No hágalo Él dijo Que todo es posible Pero vamos a ver Lo que está en su voluntad Pero él dijo Que todo es posible Al que cree ¿Cuáles son las cosas Que no ha recibido Por falta de fe? ¿Cuáles son las cosas Que yo no he recibido? Vamos a empoderarnos Con esa palabra Hoy Salga de aquí Con algo Llévese esta palabra Jesús me dijo Que si creo Todo es posible Enfermedad Prepárate para irte Porque creo Que él me puede sanar Creo que él Me puede ayudar Creo que él Me puede levantar Pero tenemos Que ser sinceros Con él Porque el hombre Le dijo Dice Inmediatamente El muchacho El padre dijo Clamó Y dijo Creo Ayuda Mi incredulidad Le fue sincero Le dijo Estoy peleando Una batalla Con la fe Ayúdame Ayuda Mi incredulidad Cuando tú vas A Jesús Sinceramente El Señor Te ayuda Cuando tú Te acercas Porque el Señor Sabe Cuando tú vas A ir Para cuestionarle Buscando ayuda Para tener Sinceridad Con él Él conoce Antes De tú Hablar Dice Isaías Antes que clamen Yo le responderé Porque antes Dice Dice el salmista David Salmo 139 He aquí Aún no está La palabra En mi lengua Y tú Oh Jehová La sabes Toda Dice Para ti Las tinieblas Son lo mismo Que la luz Dios ve En todas Las dimensiones En tu cámara Más secreta Está descubierta Delante de Dios Entonces Lo mejor De este padre Fue decirle Señor Ayuda Mi incredulidad Cuando tú Te abres Delante de Dios El Señor Se deleita En ayudarte Y cuando tú Te abres Y te sincerizas Con Dios También hay Milagros especiales Que vienen Sobre ti Milagros Que casi Nadie Lo disfruta A ese nivel Porque dependiendo Tu humillación Será tu exaltación Dependiendo Tu humildad Será tu Posicionamiento La Biblia Dice Que una mujer Silofenicia Se acercó A Jesús Y le dijo Maestro Mi hija Está endemoniada En mi casa Quiero que me Ayudes Y la sane Él le dijo Mira Lo que pasa Es Que la comida De los hijos No se le puede Dar a los perrillos Viene a buscar Un milagro Turbada Y ahora Resulta Que le dicen Que ella es Una canina Para hacerlo Un poquito Más respetuoso Imagínase Que le digan En la iglesia Del pastor Ángelo Jiménez Hay una hermana Allí Que es amable Y Dios la usa Hace milagros Sana Dios la usa Y esa persona Que tiene problemas Viene donde Estoy esperando Que un ángel La reciba Una mujer Un amor Y le diga No, no Es que a los perros Le toca después Imagínate esa idea Imagínate Hermano En la actualidad Hermano A un cristiano Le hacen eso Y agarra Tres piedras Pero yo vengo A buscar una ayuda Donde usted Pensando que me ayude Usted me dice Que yo soy Me descarribo Y le distré Pedra Sí Sin embargo Esta mujer En vez de Airarse Se humilló Más Y dijo Sí maestro Yo sé que los perros Le tocan de último Pero los perros Comen de la migaja Que cae de la mesa De su señor Así que yo no me voy Sin mi milagro Y el señor le dijo Wow mujer Grande es tu fe Hágase como tú dices Y se llevó su milagro Porque no entró En sentimiento Hay gente Que no recibirán Bendición Por la ñoñería Por no querer Por no querer Tener lucha Y pasar prueba Por lo que quiere Hermano Aquí se pelea Por las bendiciones Aquí se batalla Aquí se sufre Se pelea Y se muere En la línea de guerra Si alguien está preparado Para pelear aquí Se pelea Y se muere En la línea de combate Hay gente Que quiere imposición En Dios Pero usted no está dispuesto A morir todavía Por él Tenemos que prepararnos Nabó dijo Libre Me llevó A darte La heredad De mis padres Los matan A pedra Pero nunca entregó Lo que le habían dado Es difícil De verdad Aguantar piedra Pero pídele a Dios Que le ayude A no dejar su viña Por piedra Por lo que sea Porque lo que usted Tiene más grande Que lo que el enemigo Le está brindando Lo que usted tiene Más grande Que lo que el enemigo Le está ofrestando Lo que usted tiene Más grande Que lo que Satanás Y el mundo Le están ofrestando Lo que usted tiene No se compra Ni con oro Ni con plata La palabra clave De mi mensaje Está aquí Y cuando Jesús Vio que la multitud Se agolpaba Reprendió Al espíritu Inmundo Diciendo Espíritu Mudo Y sordo Yo te mando Sal de él Y no entres Más En él Vamos a entender Esto en español Jesús Le está diciendo En poca palabra No es Pedro Que te está hablando Ahora No es Felipe No es André Soy yo Que te estoy mandando No sé si alguien Siente la corriente De esa palabra Jesús entró Como con una ira Le dijo Espíritu Yo te mando Que salga de él Ay, 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 ay No fue un predicador No fue un evangelista Fue el que creó el universo Que le dijo Yo te mando Que salga de él Cuando Jesús Habla y dice Soy yo que estoy hablando Puedo ver como los brujos Tiemblan Puedo ver como Satanás Se recoge Puedo ver como los demonios Se asustan Porque dicen No es un apóstol No es cualquier persona Es el que creó el universo Dijo Yo te mando Que salga de él Alguien tiene que prepararse Para recibir esa palabra Que recibir la palabra de Jesús Que le diga algún espíritu Sal de él Yo te lo estoy ordenando Jesús se presentó en persona Y le dijo Yo te mando Que salga de él Y esa es la palabra Que vine a traer En esta tarde Hoy Jesús Está hablando A favor de alguien Hay cosas en tu vida Que él le va a mandar A que salgan Que salgan Que salgan Hay cosas que van a salir hoy Hay miseria Que hoy van a salir Pero alguien que reciba Y levanta la mano Y diga recibo Hay ataques que hoy se van El problema no es eso El problema es Que la Biblia dice Que cuando el espíritu inmundo Sale del hombre Anda por lugares desiertos Y dice que luego regresa Y dice que se encuentra La casa adornada y vacía Busca siete espíritus peores Y entran allí Y dice que el postre de estado Es peor que el primero El problema es que a este demonio No le dieron acceso a eso Porque Jesús le dijo Yo te mando que salga Y no entres a él jamás Vas a andar en lugares desiertos Pero no podrás regresar a él Dios mío Yo creía que alguien Iba a recibir esa palabra Ese demonio le fue muy mal El bono ese de violento Con Jesús le fue mal Él le dijo Vete Y nunca más volverás A entrar aquí Y en esta tarde Yo vine a establecer En este lugar Unas palabras Vine a decirte Que esa miseria Va a salir de tu casa Y no va a volver jamás Vine a decir Que esa enfermedad Se va de tu vida Y no va a volver Pero por favor Levante la mano Por lo menos Y créalo Ese pleito En el matrimonio Se va Pero no va a volver Jamás Diga conmigo Vete y no vuelva jamás Dígalo Vete y no vuelva jamás Deuda Hay gente Que se le van a ir La deuda Y no van a volver Jamás No le dijo Vuelve el lunes O el martes Le dijo Te vas a ir Y no vas a volver Jamás No vas a Si te veo cerca Te vas a morir Vete 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 Pero no vuelva jamás No vuelva jamás Ese demonio de pleito Se va Y no vuelve jamás ¿Usted cree que fue un muchacho Que habló? ¿Usted cree que fue un predicadorcito Ñeñeñe Que habló? Habló Aquel que sin él hablar Legiones salían de los cuerpos Habló aquel que ordenó los cielos Y el cosmos Y las galaxias Y las estrellas Y las lunas Y los soles Y el mar Y los océanos Y los árboles Y tu corazón Y tu sangre Y tus ojos Y tu cerebro Y tu cuerpo Y tu masa encefálica Habló el autor Y consumador De la fe ¿Sabe lo que es el autor Y consumador de la fe? El que comienza la obra Y también el que la termina Yo comienzo Y yo la termino Nadie Hay por encima de mí Yo soy alfa Omega Primero Y último Sal de él Y no vuelvas a él Jamás Alguien tiene que aplaudir A Cristo en esta hora Póngase de pie Póngase de pie Póngase de pie La palabra que el Señor da Hay que prestarle atención Dios envió este mensaje Para hablarle a alguien Hay gente aquí Con problemas Que tienen años Con esa turbación Y no han podido resolverlo Si usted tiene fe Reciba eso para usted Hoy Dios le dice Eso se va Y no va a volver jamás Entonces La palabra que te estoy dando Te la di Y te empoderé primero Porque Jesús dijo Al que cree todo lo es posible Si tú crees que eso es para ti Se manifiesta en tu vida Ay, 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 ay Si tú crees que es para ti Mañana te llaman del banco Diciéndote Venga a buscar su carta de sal Lo que aquí usted no debe Ay, 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 ay Ese problema de que un día el matrimonio está bien Otro día está mal Hoy ese demonio se va Pero no va a volver mañana ni pasado Ese demonio no va a volver jamás Dígalo, dígalo Eso no vuelve jamás Dígalo Eso no va a volver jamás Yo me puedo quedar La noche entera hablando de eso Porque eso lo dijo Jesús Y si Jesús lo dice Esa palabra sigue viva como el primer día Y se siente la corriente como aquel día en Galilea Se siente la corriente Hay palabras que Él la dijo en el pasado Pero tienen un eterno presente Todos los días se renuevan Todos los días se actualizan Apocalipsis 3.8 Él le dijo Yo sé que tú no tienes mucha fuerza Pero has guardado mi nombre Es aquí Pongo una puerta abierta delante de ti La cual nadie 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 la puede cerrar Nadie la puede cerrar Hoy Dios le abre puertas a alguien Y nadie la puede cerrar Y esa puerta que Dios te va a abrir No es como la que tú estás intentando abrir Porque hay puertas que tú intentas abrir Tocándolas tú mismo Y a veces no se abren Pero cuando el que toma el control Tú no vas a tener que abrirla Él la va a abrir por ti Usted sabía que lo que hay en San Vila Y en Agoramor Es una copia de lo que pasó en el pasado En San Vila hay unas puertas electrónicas Que con solo usted pararse Ya se abren solas Pero eso ya es viejo Eso estaba en la Biblia La Biblia dice que cuando el ángel Entró a la cárcel Donde estaba Pedro Le dio una trompella aquí En la costilla Y lo despertó Y dice que cuando lo despertó Que se envolvió en el manto Que iban caminando Dice que las puertas se abrían Sola No, 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 no Va a llegar una unción Donde las puertas se te van a abrir Sola Y tú solamente vas a tener que cruzar A alguien que alabe A alguien que alabe en esta hora A gloria a Dios Hay muchas cosas de la Biblia Que los humanos las copiaron hoy Eso dice que es de la teletransportación A un Goku Eso ya estaba en la Biblia La Biblia dice que Felipe le predicó Al funcionario de Candas Y cuando terminó Dice que Dios lo desapareció Y apareció en Azoto 42 kilómetros en otro lugar Lo teletransportó Ay Dios mío Hay una unción Que te va a teletransportar De un lugar a otro lugar Lo teletransportó Lo desapareció Ay, ay, ay Lo desapareció Así es que Estoy hablando de Jesús Él me mandó a decirte hoy Que eso se va a ir de tu casa Y no va a volver jamás Ese problema terminó hasta hoy Se va a ir Pero no tiene acceso A regresar Y tal vez Jesús dice Yo sé que Lucas dijo Que el Espíritu y el mundo Se va y vuelve Pero yo dije Que ese se va y no vuelve jamás Yo fui que lo dije Y soy dueño de la Biblia Y de todo Yo dije que Él se va a ir Y no va a volver jamás Le digo Espíritu modo y sordo Yo te mando Sal de Él Pero no vuelvas a Él jamás Padre te doy gracias Por tu palabra He predicado Señor He empoderado tu pueblo Le he dicho en Marcos 9.23 Que al que crees Todo le es posible Le he dicho Que le mandaste una palabra Diciéndole Que ese problema se va Y no va a volver jamás Ahora depende de ellos Si te creen o no te creen He terminado He culminado Gracias A ti la gloria La hora y la alabanza Por siempre Denle un aplauso a Cristo Y a la persona que continúa Por este lugar ¡Gracias!